Isa Pantoja fulmina a Yaisa en directo y bochorno total de Jorge Javier Vázquez por Adara, Asraf y Telecinco. Bueno, atento a la que se ha liado esta noche porque, sin duda alguna, el momento, yo diría, tierra trágame, ha sido el que ha vivido Yaisa en plató con Jorge Javier que, bueno, mucho arremeter contra otros concursantes como Bosco por irse a la playa de al lado a pescar, pero a Yaisa que se ha puesto a agredir física y mentalmente al resto de concursantes no ha tenido ni una mala palabra para ella, sino todo lo contrario. Y ojo, ojo porque el asunto ha ido a más hasta el punto en el que, tras su expulsión disciplinaria, se ha encontrado esta noche con Isa Pantoja en el plató y, bueno, con la carita de buena ya, muy maquilladita y muy peinadita, se ha cortado el pelo, en fin, se ha intentado poner un look, pues, bastante más, bueno, yo diría que más juvenil para no ser nuevamente vista como una auténtica bruja, que es lo que es, y Isa Pantoja ha acabado estallando contra ella diciendo que si no fuera por la organización que había decidido echarla, ella seguiría acosando a Ashraf, que es lo único que sabe hacer. Pero es que, ojo, porque ha sido Jorge Javier Vázquez el que le ha dado un masaje en lugar de una entrevista arremetiendo contra ella, diciéndole ¿Usted es la Yaisa de dentro o la de fuera? Dice, porque la de fuera es encantadora. Ha sido estar tú allí y, madre mía, la que se ha liado. Dice, he entrevistado como a 30 novios tuyos, que curiosamente, cada uno hablaba peor que el anterior. Dice ella, ahora me toca a mí. Y dice él, hombre, pues claro que te toca. Y atentos porque lo que había llegado cuando Isa Pantoja ha arremetido contra esta tipa diciendo que cómo puede decir que ella no ha sido la causante de nada de lo que ha sucedido dentro de Supervivientes con Ashraf. Y dice, en este sentido, Isa Pantoja, bastante indignada, no me valen las excusas. No sé si creerme esta Yaisa o la de la isla, porque si no llega a ser por la organización seguiría en su papel de machacar a Ashraf. A lo que ella, que no entiendo hasta qué punto esta muchacha puede llegar a tener esta pregunta, dice, machacarlo. Yo, cuando lleva nominado desde la primera semana, voy a asumir lo mío. Tengo mis motivos por los que me he comportado así con él. Dice, no estás diciendo nada de Ashraf y no estás conociendo que te pasaste con él y te has pasado. Las formas no son las correctas con él y debería reconocerlo. Bueno, un zasca que le ha pegado Isa Pantoja y donde, sin despeinarse siquiera, y por otro lado Jorge Já, no ha tenido ninguna palabra de echarle bronca a esta tía, ni de nada. Le ha hecho un masaje y no me extraña, viendo las actitudes que tiene últimamente, no solamente hacia los concursantes, porque se le nota los favoritismos a la Eguas, mientras que Bosco le cae como una patada en el culo, a Dara le hace la pelota cada vez que puede. Entonces, bueno, son cosas que yo ni entiendo ni entenderé en la vida. El tío es, como ya sabéis, un personaje misógino y un personaje que en este caso pues a Isa Pantoja ha preferido ni siquiera echarle un cable en este sentido. Y ojo porque otra de las cosas que me han sorprendido de la noche de la gala del jueves ha sido que a Dara le pasé por la boca la pizza a Asraf y no tenga que enfadarse en ningún momento y lo vea normal diciendo que ella lo ha hecho todo por conseguir la pizza de los concursantes, del resto de compañeros. Y sin embargo, con alma, que apenas tiene relación a Dara, se haya puesto a regalarle la comida a ella y a Asraf que lleva desde el principio con ella se ha quedado con una cara de tonto mirándola que desde luego era un poema. Yo esto la verdad que no lo he entendido, ni yo ni nadie que en sus cabales vea el concurso porque evidentemente si tú tienes una muy buena relación con una persona no entiendo que le prefieras dar de comer a otra con la que te llevas un poco peor. Es algo, sinceramente, que no sé si va en estrategia, si es que se ha equivocado, pero bueno, que le pases encima la comida por los morros a Asraf y luego lo dejes sin comer, pues yo creo que al final lo van a hacer ganador entre uno y otro. Va a dar tanta pena a la audiencia que lo hacen ganador y si no al tiempo. Y otra de las cosas que no entiendo ni entenderé tampoco es el afán del programa por volver buenas a personas que son el mismísimo demonio como en este caso es Yaiza o como han sido otras personas como se ha visto en su concurso como es Ginés que está sacando la patita del tiesto y va de mala peor. Yo creo que no le queda mucho concurso. Finalmente, bueno, yo creo que el premio va a estar entre los hermanos Boyo, Asraf, Adara y Yonan, no me cabe la menor duda. Y bueno, el resto ya estamos viendo que están sacando la patita del tiesto desde hace mucho tiempo. Lo de Raquel Arias me parece repulsivo. Es falsa como ella sola, es un personaje que no se aguanta ni ella. Diego me engaña y miente más que habla. Y luego la salida de tono que tiene constantemente con sus compañeros es algo insoportable. Y bueno, veremos a ver en qué queda la disputa total, pero sin duda alguna lo que ha marcado la gala del jueves ha sido, por un lado, el feo tan grande de Adara a su amigo Asraf o el que era su amigo. Ya a día de hoy no lo sé y luego encima se extraña porque Asraf se haya enfadado diciendo, hombre, es que me he quedado sin comer, es que llevo una semana entera sin comer y como tú comprenderás, bien no me sienta este tipo de cosas. Menos mal que al menos tiene una buena defensa en el plató y que Issa Pantoja sí le ha pegado una buena tunda de palos sin despeinarse a Yaisa diciéndole que si por ella fuera seguiría acosando a su novio dentro de la isla y que lo único que le ha faltado ha sido seguir allí unos días más para cargárselo definitivamente. Porque al final la organización ha sido la que ha tenido que poner remedio ante el bullying al que se le estaba sometiendo. No sé qué os parece, si estáis de acuerdo con lo que ha sucedido con Adara y con Asraf, si creéis que Issa Pantoja tiene razón, si habéis visto a un Jorge Ja muy sibilino y muy flojito y blandito con Yaisa, yo creo que él se está preparando el terreno porque evidentemente si mañana se va al deluxe con Yaisa no se va a poner a malas con ella porque la tiene que entrevistar. Entonces, bueno, yo creo que al final todo esto lo está haciendo por y para mantener su puesto de trabajo y por y para mantenerla como posible y futura colaboradora de Sálvame, que no me extrañaría, ya os digo, viendo los fichajes que hacen en este tipo de programas, que el que no ha salido de la cárcel está a punto de entrar y el que no está metido en delitos muy gordos, que si con Hacienda, que si con tal, pues bueno, una más. Tampoco me extraña este tipo de fichajes que están haciendo. No sé a vosotros, aunque al mismo tiempo cabe decir que es indignante tener que ver esto en la televisión. No sé qué os parece, por lo demás, si bien es cierto que el concurso es el menos visto, es la edición menos vista de la historia de Supervivientes y yo creo que el motivo es más que evidente, el cansancio total de los telespectadores ante el acoso, siempre los mismos, las mentiras, los robos y lo que siempre estamos viendo en Supervivientes. No sé qué os parece, como siempre, suscribiros al canal y nos vemos en los próximos vídeos.